Amigos de Pura Vida, en esta oportunidad nos encontramos con Daniela Cortés, pues nos cuenta gratas noticias. Ha empezado este 2015 con el pie derecho, ahora formando parte de lo que es Las Magníficas. Bueno, claro que sí, súper contenta porque Pablo me recibió con los brazos abiertos, contentísima. Ya se viene el show, el 29, preparándome a full, con gimnasio, con ducha solar, para estar a la altura de las otras chicas que realmente son top y muestran un cuerpo escultural. Bueno, contanos un poquito de dónde nació la invitación para que formes parte de lo que es Las Magníficas y este grupo. Bueno, sí, yo culminé mi contrato con Leonardo Ville, yo pensaba hacerme independiente, pero surgió esta propuesta de Pablo y no la quise desaprovechar, entonces ya, ya estoy con Las Magníficas. Bueno, las expectativas, será tu primera presentación en este show que se llevará a cabo ya en los próximos días. Más que nervios, emocionada, ¿no? Porque es mi presentación ante el público, ante todas las personas como Magnífica y realmente estoy preparándome mucho para lucir bien ese día.